Destraba el conflicto en cuanto a la escala salarial, ¿no es cierto? Tenemos que seguir avanzando en cuanto a los reclamos que hace empresa por empresa que vamos a regularizar la situación de todos los trabajadores para que todas las empresas paguen lo que tengan que pagar. Ustedes entonces ya esto lo cierran con uno de los sectores que tienen el transporte urbano, ¿qué pasaría con las interprovinciales? Bueno, justamente mañana van a ser citadas las empresas provinciales que también vamos a hacer el mismo convenio. ¿Esto también tiene que ver con la misma deuda que se tiene con los trabajadores? ¿Ustedes creen que van a ser más o menos los mismos montos teniendo en cuenta que hubo este arreglo ahora? Sí, sí, van a ser los mismos montos ya que la escala salarial es corta y media distancia, así que es lo mismo. Mañana vamos a firmar con las provinciales y bueno, vamos a seguir avanzando en lo que serían los reclamos empresa por empresa. Con respecto a la obra social, otro de los reclamos que ustedes tenían, ¿cómo va a quedar? Bueno, la situación de la obra social es para el día martes para que se firmen los convenios macro en el cual las empresas se comprometen en pasar los importes correspondientes a los que corresponden a la obra social en tiempo y forma. Mientras ellos vayan recibiendo los subsidios a nivel nacional, van a ir acreditando a la obra social. Y las deudas que tienen las empresas, bueno, es algo que se ha pactado con cada una de las empresas, un plan de pago para que puedan salir de la situación de deudores. Y acá hasta diciembre, ¿hay algún monto que esté pendiente de pago dentro de lo que es un acuerdo que se hizo a nivel nacional? No, a esta hora estamos esperando, creo que el acuerdo que se arribó hoy es un acuerdo conveniente para ambas partes, en el cual destraba este conflicto que era el que nos tenía en esta situación.